Hola, mi nombre es Omar Bello Pineda, soy periodista desplazado del estado de Guerrero desde hace aproximadamente dos años, dos meses, y hoy nos encontramos aquí en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues acudimos al foro de atención a las víctimas en la Ciudad de México, esto con la intención de que las autoridades sepan de viva voz las situaciones que pasan las víctimas y lo que nos adolece.